Bamba, nos estamos sumando a esta medida extrema ya adoptada por muchos compañeros, no solamente en nuestro departamento, sino en varios otros departamentos de nuestro país, por la apremiante necesidad de defender nuestra democracia en momentos especialmente difíciles, porque corremos el riesgo de que a lo largo de este año y particularmente en las elecciones previstas para el mes de octubre pueda consolidarse la dictadura en nuestro país. No hay entonces lugar a mayores vacilaciones ni espera, sino que todos los bolivianos que queremos vivir en democracia debemos extremar nuestra respuesta al avanzado plan de instalación y de consolidación dictatorial. Si en octubre del año entrante se realizan elecciones en las actuales condiciones, que son las de la inconstitucionalidad por la habilitación de un binomio impedido constitucionalmente de participar, que son las del fraude confesado por la actitud del Tribunal Supremo Electoral de inscribir a las elecciones primarias al binomio gobernante, que son las del abuso descarado del gobierno, estaremos avanzando a paso cierto a esa consolidación de la democracia. Entonces, por eso, esta huelga de hambre a la que nos estamos sumando con tres demandas. Primero, la declinación por parte de Evo Morales y de Álvaro García Linera de su candidatura en respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016. Luego, dejar sin efecto esta maniobra absurda y onerosa que son las elecciones primarias, así como abrogar una ley evidentemente regresiva de la democracia boliviana, como es la ley de organizaciones políticas. Y en tercer lugar, lo que resulta mínimamente indispensable para encarar cualquier proceso electoral, que es la idoneidad de los administradores de este proceso, es decir, el Tribunal Electoral, a partir sobre todo de su imparcialidad. Y finalmente, hacemos un llamado a los partidos y a las alianzas de la oposición para que no viabilicen esta descarada maniobra gubernamental que nos llevará, si es que se da pie a ello, desde la ciudadanía, a la consolidación dictatorial en la democracia. Que no lo hagan y que por el contrario se sumen a la movilización, dando la certeza de que no serán parte de la farsa, de que no serán parte del engaño y que en estas condiciones de fraude no concurrirán a esas elecciones de octubre. ¿No son medidas anticipadas, viendo que la población nos está sumando? Bueno, el problema es que hay cierta vacilación en la población porque tiene la ilusión de que en las elecciones podrá derrotar a Evo Morales. Debemos quitar esa ilusión enormemente peligrosa porque no existe absolutamente, absolutamente ninguna posibilidad de ganarle a Evo Morales en algo que no es una elección, que es un engaño, que es una farsa, cuyo resultado está ya decidido ahora. ¿A cuántos? A ocho meses de las elecciones ya está decidido quién ganará en ellas. Para que haya un mínimo de posibilidad de que cuente el voto del ciudadano en esas elecciones, tiene que haber un tribunal supremo electoral imparcial, como lo hay en todos los países democráticos, donde la autoridad electoral es aceptada por todos los actores políticos que concurren a los procesos electorales. Ese no es nuestro caso. De manera que hacemos también esta reflexión de desprendernos de toda ilusión electoral en las presentes condiciones. asumir que no tendremos elecciones, sino falsa electoral y que para evitarlo solo tenemos el camino de la movilización. Yo quisiera que también podamos escuchar al compañero Pánfilo López. Bueno, señores periodistas, lo que se está viviendo en Bolivia en este momento con las elecciones, posibles elecciones, son inconstitucionales. El pueblo soberano dijo no el 21 de febrero del 2016, ratificando lo que se determinó en la constituyente. Ningún poder constituido puede contravenir lo que manda la constitución y que fue producto del soberano. Hoy tenemos un tribunal, un órgano electoral sometido al gobierno. La democracia no puede funcionar si no se tiene un tribunal imparcial, transparente, que garantice elecciones libres. Dos, el señor presidente inconstitucional Evo Morales y Álvaro García Linera están combinados a declinar en su participación en las elecciones porque la constitución establece que solo se tiene una segunda oportunidad. Tres, necesitamos suspender las elecciones primarias porque es un insulto a la pobreza del país que hoy día se ha visto con la presencia de miles de nortepotosinos pidiendo limosna en vez de resolver estos problemas para satisfacer la ambición de dos personas. Cuatro, convocamos a todos los partidos políticos y alianzas que puedan incorporarse a la lucha para defender una verdadera democracia en este país. De esta manera, no prestarse al fuego del gobierno que pretende posteriormente a estas elecciones mostrar una verdadera careta antidemocrática y dictatorial. de esta manera nos incorporamos a esta huelga de hambre y convocando a todo el pueblo boliviano a sumarse a la lucha para defender la democracia para defender las libertades democráticas y sobre todo los derechos humanos. Los derechos humanos, desde la revolución francesa, fue para el pueblo, no para los gobernantes porque los gobernantes tienen el control del aparato represivo, el control de la administración de justicia y esto es para que todos los bolivianos que hoy estamos en el llano tengamos derechos a la libertad de pensamiento y no se nos persiga como se lo está haciendo hoy con la administración de justicia sometida. Y un llamado al Tribunal Constitucional Señores del Tribunal Constitucional una resolución y auto supremo que va contra los derechos humanos universales y contra la constitución política es inválida y por lo tanto no pueden prestarse al fuego del gobierno. De esta manera, esta huelga se va a mantener hasta las últimas consecuencias y les decimos, no es una huelga ni es un juego así. Es una huelga de verdad y al mismo tiempo el pueblo debe estar en las calles para vender sus derechos. Muchas gracias. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el 21-F! ¡Que viva! Bolivia dijo, no, 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 no. Hasta mañana, el día de hoy ya se lleva adelante un segundo piquete de huelga. Cuéntenos, ¿quiénes van a asumir esta medida? ¿Hasta cuándo se mantiene? El día de hoy, miércoles 26 de diciembre, estamos instalando en Cochabamba el segundo piquete de huelga de hambre en defensa de la constitución, en defensa de los resultados del referéndum del 21-F. Estamos iniciando este piquete con tres personas, el señor Alejandro Almaraz, el señor Pánfilo Lora y mi persona, Lisset Beramendi. Vamos a estar esperando que la población se sume a las movilizaciones, se sigan activando las acciones, los mitines de resistencia democrática. Esta huelga, este piquete, es hasta las últimas consecuencias. Hay compañeros que han comprometido su participación, seguramente en el transcurso de los días se irán sumando, pero la población tiene que estar más movilizada que nunca para pedir principalmente que estas primarias se dejen sin efecto porque son unas primarias truchas y solicitamos a Evo Morales que decline su participación de estas elecciones porque Bolivia le ha dicho no. ¿Al resto de los candidatos, qué les dicen? Al resto de los partidos políticos y alianzas políticas de oposición los combinamos a estar junto al pueblo en la defensa de la democracia y a comprometerse a no validar la candidatura de Evo Morales, a no participar de elecciones el 2019 en las actuales condiciones de fraude y engaño electoral que es lo que está garantizado. El fraude ya está montado. Eso. Bolivia dice no, Bolivia dice no, Bolivia dice no, Bolivia dice no, Bolivia dice no.